Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Ineli, siempre que tuve la oportunidad de hablar con ella, recordaba esto, de dejar cosas que por más que nosotros físicamente no estemos, perduren a través del tiempo, creo que es el afán de todo artista eso. Sin duda un día triste, pero no la voy a recordar con tristeza, creo que ninguno la vamos a recordar con tristeza, sino como esa mujer de personalidad fuerte que siempre fue una luchadora por la cultura, por el arte en Bariloche, y nada, sin duda recordarla como una gran maestra, como lo fue, como una sembradora de arte, de cultura. Gracias a ella, gracias al tolquellense, se formaron un montón de otros grupos, muchos profes que fueron formados por medio de este ballet, que ella fue la creadora. Y bueno, sin duda ha sido un día triste, pero también creo yo que va a ser recordada justamente por todo lo que dejó en la sociedad, y eso, la voy a recordar con mucho amor, con mucha felicidad, con mucho respeto, que fue lo que ella nos enseñó. Respetar el arte, respetar nuestra tradición, y eso, ser impecable, donde uno va a dejar todo sobre el escenario, esas cosas lindas que Nelly nos enseñó y que la vamos a llevar siempre dentro nuestro. Cuando empecé tenía ocho años, ahora tengo 38, y lo que más voy a extrañar de Nelly va a ser las llamadas, porque siempre nos llamaba por algo, por más que ella no esté en el grupo, nos llamaba y nos decía cómo estábamos, nos preguntaba algo. La última vez que nos llamó, me llamó a mí, me dijo que el diploma que le habíamos dado, que le había mandado a su hija que le encuadre, y que lo iba a poner en su casa y todo eso. Así que eso, creo que lo que más voy a extrañar va a ser eso, las llamadas de ella. Imagino que también muchísimas, muchísimas anécdotas, ¿no?, de experiencias aquí en la escuela, afuera de Bariloche, en los distintos escenarios. Los viajes, llevaba todo para viajar, no se olvidaba nada, hasta una olla te llevaba para viajar, no sé, muchas cosas con Nelly. Y esto le da a usted seguramente también un grado más de responsabilidad, también en su nombre, aquí en adelante, ¿no? Sí, la verdad que sí, ahora sí, sí, lo vamos a extrañar. Sí, más que nada recordarla a Nelly, fue como una enseñanza para mí toda mi vida, porque yo estoy de los cinco años también acá en el Tolque, fue como una mamá. Mi mamá me acuerdo que trabajaba hora y hora, así que me tenía que dejar a cargo, y yo ya me venía de temprano acá a la llave, y ella me daba el desayuno. Más que nada fue como una mamá para mí, y toda la carrera que exigía después hacerla, ¿no? Bueno, y también agradecer también toda la parte artística que nos fue dando, como seminarios, todas esas cosas que ella siempre traía. El valés alta, tantos artistas que han pasado por la escuela, la llave, que ella siempre los traía, y eran gratis, y estaba re bueno, y siempre apostando en la cultura.